Él sacó a tu pueblo de Israel de la tierra de Egipto y le llevó a un lugar mejor. A ese Dios pensamos próximamente en que el pueblo de Israel no cree en Jesucristo. Nosotros, los destinos hemos querido, hemos querido, hemos querido, hemos querido, hemos querido, hemos querido, no, y Jesús se hizo hasta el día para dar de una vida y una vida en la abundancia. Él está en el precio, por fin, en la cruz del Calvario. Cuando vino con tu madre, es importante, es que está por ti y por mí en la cruz del Calvario. Gracias a Cristo, te venimos a hablar. Por el pueblo de Israel es un profeta, sin que nunca, pero para nosotros es nuestro Salvador. Pero es nuevo. Y también viene por el pueblo de Israel también. Al Señor viene por el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Yo no sé de dónde tú estás. De dónde, Satanás te tiene hundido en beneficio. De la prostitución. Levantate en esa hora. Levantate en el nombre de Jesús. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Bendito sea el Señor. Ya. Y Él viene pronto. Él viene pronto. Él viene pronto. Aleluya. Bendito sea el Señor. 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 bendito sea el Señor, esta palabra me enseña, pero es la verdad, no nadie tenga pagado el precio por ti, no es nadie tenga entregado tu vida a ti, por ti, solamente Cristo Jesús, Él está en el precio, por eso dice la palabra, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida, amigo, Él es la vida, amiga, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos hombres salvados, por eso predicamos en el gobierno, por eso predicamos en nuestra palabra, para que tu amigo, tu amiga, crea, sabe, te voy a decir algo, en vez que me descubren suceden tantas cosas el 33% de su insidio suceden y te voy a decir por qué los que se vengan a Halloween los que se vengan a Halloween tú no sabes a quién estás celebrando cualquiera te puede decir que es algo inocente los que se vengan ahí este niño es un hermano, no es arte inocente decimos a los niños y disfrutamos a los niños parece que no están en el de esto es patanaje el diablo lo que están ahorita en este mes de octubre son patanistas son frugos son hechiceros para que tú te pierdas ellos hacen ritos que tú no sabes y Dios lo reprenda al diablo y a sus dueños que Dios lo reprenda por eso he tenido el 33% debe ser que de un familiar tuyo ha muerto que de un familiar tuyo se ha suicidado que de un familiar tuyo le está pasando esto ¿por qué? porque los acciones que están intercediendo por su vida porque quieren llevarse al infierno no se quieren irse los en los pelos al infierno quieren llevarse a ti que Dios lo reprenda en esta hora por eso los cristianos no tenemos que celebrar Halloween ni tu amigo tampoco tiene que celebrar Halloween porque te están en el mundo el día de los muertos es un engaño de la religiosidad si tú celebras en noviembre primero y segundo de noviembre es día de los muertos dedicado a quien Jesucristo dice que es la luz del mundo es la luz del mundo aleluya es día de los muertos es un ratito satánico que ha entrado otra vez en la religiosidad y después de creer que eso tú puedes ir a ver a tu punto ¿por qué no vas a otra vida? ¿por qué no vas a otra vida que le sea el lunes de noviembre? ¿por qué no vas a otra vida que le sea 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 de citar a tu familia no participa en eso no participa en Halloween entre más peor es la máscara más risa le da el demonio de ti le dimos que están siendo sacrificados ¿por qué? de ignorancia de ignorancia por eso te le dimos a hablar espérate de Dios que eres vivo no eres muerto este Dios murió hace dos mil años y resucitó esta esencia para que tú creyeras a la palabra que predicamos a la palabra que predicamos nosotros los evangélicos aunque tú me dices que no está en el mundo que te he venido a estar ahí yo lo vengo en el pueblo yo lo vengo en el nombre de Jesucristo es mi salvaje he perdonado mis pecados y he perdonado mis pecados y estoy luchando para el día de hoy este no es la batalla he terminado mi carrera y he perdonado yo quiero mi amigo que es que tenemos que predicar en esta tarde para que un día tú puedes decir Señor he peleado a la buena batalla gracias a mis hermanos que predicaron el Evangelio gracias a mis hermanos que llevaron una palabra de vida y una palabra de salvación para mi vida hundirte todo el Señor no te digo que la vida es que no es fácil no esto me viene más complicaciones a la vida pero si tú estás hay atado en las manos de Cristo nada se puede pasar nada se puede suceder usted va por eso que el que está cedido en esta palabra es que está en el mundo más poderoso es mi Cristo más poderoso que Él venció a todas las potestades de la señora Él bajó hasta el mismo infierno a las comunidades del infierno para que tú y yo tengamos esta vida bendice todo el Señor Cristo te ama no te quiero decir que hay un cielo y un infierno como te decía hay dos caminos hay dos caminos dos caminos que quieren llevar el camino ancho y el camino ancho ahí depende de ti nosotros en esta tarde querimos en nuestra responsabilidad quedarte de la palabra delante de esta santa palabra no te venimos a hablar de Cristo no te venimos a hablar de Fauna no te venimos a hablar de Cristo en el hombre te venimos a hablar de la palabra del Señor que se escrita por muchos profetas que se escrita por los apóstoles que se escrita por más de 1500 años los apóstoles y los profetas ellos escribieron estas santas palabras y no queda que lo describieron así nomás lo es escrita de la unción del Dios lo es escrita para que tú y yo te conociéramos no es el manual que Dios nos ha dejado no es el manual que tú quieres te seguir yo no sé amado amigo amado amiga que alguna vez tú has abierto la Biblia algunas iglesias te dicen no hables de Biblia solo te pueden abrir los santos te están mintiendo te están mintiendo tú puedes abrir la Biblia que se dice la palabra de Dios y encontré esa verdad y la verdad se hará libre él él se va a hacer libre a través de la palabra no es a descender lo que nosotros predicamos que mi hermano predice mi hermano dice mi hermano ella sino la palabra de Dios lo que dice la palabra de Dios es vida y por eso nosotros venimos a predicarse este bendito evangelio como dije nosotros venimos allá historia de hombres simplemente la historia de hombres que el cielo puede crear o hacer un libro un libro común y que te puede a ti a que te vayas a la perdición te puede enseñar que puedes hacer todo lo que tú quieras que puedes hacer lo que tú deseas que no pasa nada te pueden enseñar en los libros porque alguna vez ha leído esta palabra esta santa palabra alguna vez la ha leído yo te invito que la leas a mí porque como dije al principio y conoceré la verdad a la verdad de esa familia que para no lea el amor y estamos en esta tarde no hablarte de una religión sino para que tú tengas una relación personal con Cristo que tengo una relación con Dios y tú me vas a decir yo no puedo yo no puedo también sí tú puedes saber ven a los pies de Cristo ven a los pies de Cristo Él te ama y no me cansaré y no me cansaré decirte que Él te ama dice David hermanos y mi hermano le ponió por aquí yo no le ponía yo no le ponía yo le dice la palabra que si hermanos Dios dice que si contestar con tu voz a que Jesús era el Señor y creyera en tu corazón que Dios levantó a los muertos serás salvo bendice toda la palabra del Señor y continúa diciendo que los estrelleres en tu corazón que el fin levantó a los muertos serás salvo eso es una boca se trae para justicia perdón si con la boca se confiesa para justicia si con el corazón se trae para justicia con la boca se confiesa para salvación de aquí te sea el Señor tiene que conversar con tu boca abre en tu corazón a Cristo ven a Él ven a Él en esta tarde queremos orar por ti queremos orar en esta tarde por ti es la primera vez que predicamos con el hermano Edgar en esta ciudad yo creo que no va a ser la última porque tú necesitas de Cristo tú necesitas y no necesitas de Cristo y esta preciosa parte que te dejo con esta reflexión quieres irte a estar con Cristo toda una eternidad o quieres irte al agua del cielo por una eternidad el tiempo se corta ya este evangelio está predicado por la mayoría de países del mundo y sabes una cosa viene más que acá es más difícil de esta tierra está metiendo en Florida está metiendo en otros lugares como la naturaleza está destruyendo ¿estás preparado? la pregunta es ¿estás preparado? ¿qué tal que esta noche viene por tu alma? ¿estás preparado?